El tratamiento para las púrpuras básicamente va a depender de qué tipo de púrpura se está manejando. Las púrpuras simples en muchas ocasiones, el manejo que nosotros les damos y que es suficiente para que desaparezcan es lo que nosotros llamamos manejo conservador. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues evitar traumatismos, tratar de utilizar casi siempre las zonas más afectadas en cuanto a las lesiones son los miembros inferiores. Por lo tanto, lo que nosotros le recomendamos al paciente es la utilización de medias elásticas tipo pantimedia con el objetivo de que dé un poco de presión, obviamente es presión graduada y eso le ayuda a darle un poco de estabilidad al vaso para evitar que se rompa y que salga la sangre y salgan más lesiones. Otra cosa es que hagan un poquito de ejercicio, no debe de ser el ejercicio extenuante, hagan un poquito de ejercicio. Traten de descansar en la noche por arriba con las piernas por arriba del resto del cuerpo, o sea que se pongan unas almohadas o algo y eso va a favorecer el retorno venoso hacia el resto del cuerpo, en lo cual disminuye la presión que se presenta en los miembros inferiores. En el caso, por ejemplo, de la púrpura anafilactoide o púrpura inmunológico o púrpura de Genuch, muchas veces también solamente las medidas generales son suficientes para su manejo. Cuando hay afectación, sobre todo renal, en el cual encontramos que la orina presenta sangre o bien que el paciente presenta dolor abdominal, entonces se le dan medicamentos habitualmente, son derivados de la cortisona a pequeñas dosis, con lo cual es suficiente para desaparecer las lesiones. En pocos pacientes estas medidas no son suficientes y a veces requieren otro tipo de tratamiento, como son el manejo de algún otro medicamento inmunosupresor. En el caso de las púrpuras trombocitopénicas o PTI, porque su nombre quiere decir púrpura trombocitopénica inmunológica, en el cual las lesiones están dadas básicamente por la disminución en la cantidad de plaquetas. El manejo es diferente, el abordaje es diferente si se trata de un niño o de un adulto. En el caso de los niños, como muchas veces esta enfermedad está relacionada con procesos infecciosos de vías respiratorias superiores, el manejo es con el tratamiento de base, hay que dar tratamiento para la infección y en cuanto a las lesiones, aunque tengan plaquetas bajas, se les indica que deben de mantener en reposo, una dieta blanda, etcétera, y muchas veces es suficiente eso para que las plaquetas de forma paulatina se incrementen. En el adulto el abordaje es diferente. Ahí sí, habitualmente damos tratamiento, que puede ser de forma inicial, con manejo con medicamentos derivados de la cortisona, o bien si se tiene a la mano, se da la administración de inmunoglobulina humana, vía intravenosa, para el manejo de este, o bien hay otro tipo de medicamentos que le llamamos inmunomoduladores, hay medicamentos inmunosupresores, o muchas veces puede llegarse incluso al retiro del vaso, que está involucrado de cierta forma en la fichopatología de la enfermedad y de forma quirúrgica se extirpa.